¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este, vuestro canal más rebelde de YouTube, MacDum Night UnReview. Hoy os traigo la revisión de parte de mi nuevo equipo que estoy configurando para este año 2020. Si queréis verlo y conocer el contenido del mismo, quedaros con nosotros y os lo mostramos. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Nuevamente en el canal, después de un periodo vacacional, dejémoslo ahí, que ha tenido. Y nada, como siempre os digo, ya sabéis, Lucas, el pato más loco, más rebelde y más golfo de todo YouTube, otra vez lo tenemos de vuelta. El kit que os voy a mostrar hoy está montado en torno a la bolsa Bifi de Macpedition, que ya tenéis vídeo de ella en el canal, ya la utilicé con otro kit. Y ahora la he reconfigurado por completo y le he montado en su interior el kit que os voy a enseñar hoy. Las medidas de este bolso, tal cual están ahora mismo, voy a mostrarosla para que las veáis. Son aproximadamente 20 centímetros de largo por un ancho de 10 centímetros o grosor y 15 centímetros. Y el peso tal cual está ahora mismo son 2,100 kilos. Ya veréis el porqué de un peso tan excesivo para un pouch. Vamos a pasar a ver primero el interior y el contenido del mismo y luego os hablaré un poquito más de lo que llevo en el exterior, puesto que de este pouch ya tenéis vídeo en el canal. Lleva dos cremalleras IKK bidireccionales que cierran y abren tanto para derechas como izquierdas, a las cuales yo les puse este tirador de paracor. Y nada, este es el contenido que yo llevo en este pouch de la casa Maspedition y que va a ser el que me acompañe durante este año 2020. Lo primero que sale por aquí es una bolsita de cacahuetes de estos de Mannens, un tentempié que nunca viene mal y siempre va conmigo algo para picotear. De primera instancia o primer uso, unos guantes de estos de nitrilo antialérgicos para cualquier cosa que pueda surgir y más en estos días que tenemos lo que tenemos encima. Ya veis que está petadísimo de material. Vamos a empezar por ejemplo por este lado y ahora os lo voy enseñando poco a poco. Aquí llevo un pañuelo bandana de color naranja, utilidades 1000. Un elemento que a mí me encanta, el Poker Sack de la casa Colestine, a los que no los conozcáis, es un rotulador y al mismo tiempo es un Kurt Botan que nos va a servir para defendernos. Yo este lo he modificado, le he retirado el rotulador y le he puesto en su interior un bolígrafo que me resulta más útil. Y ya os digo, el Poker Sack de Colestine. Luego llevamos también un power band, este en esta ocasión es de 6700 mAh que me va a permitir tanto cargar mi móvil como la linterna que llevo en este kit. Acoplado con esta cinta de velcro que tengo aquí, llevo un silbato de la marca Atme. Una pequeña madeja de paracor con aproximadamente 2,5 metros o 3 de paracor de alta visibilidad. Para cualquier nudo, por ejemplo, para los cordones de las botas o los zapatos si no se llegara a estropear. La primera de las herramientas que llevo en él está Victorinos, ya veis, es preciosa, me encanta. No sé exactamente de qué año es, pero es un regalo de un amigo y la tengo aquí con mucho cariño. Y es una de las herramientas que más me gusta utilizar en ciudad. Luego llevo aquí una gamuza también de alta visibilidad para limpiar las gafas. El cable de carga de la linterna Nitecore que ahora os enseñaré. Un mini kit de reparaciones con alambre, hilo de coser y cinta americana. Ahí la tenéis. Nunca viene mal en ciudad. Otra de las herramientas que llevo en este kit es este pequeño utensilio que sirve para abrir los carros en los centros comerciales. Si no disponemos de monedas, lo veo muy útil y ahí lo llevo. Un marcador de color azul. Siempre me gusta llevar marcadores en mi kit. Otra de las herramientas y que se ha hecho indispensable, la Leiter Man Weight Plus. Nada que decir de ella, ya la conocéis todos y en un próximo vídeo os la enseñaré más detalladamente. Importantísimo en estos días, un gel de limpieza de manos. Tenemos unas toallitas de estas de limpieza de gafas, un sobre de Bagistol. Yo lo tengo en estas monodosis y me gusta siempre llevar uno en mis kits para lo que se pueda necesitar de ellos. Bueno, los bucles elásticos ya veis que están vacíos. Vamos a continuar por la parte de abajo. Unos tapones de oído. Muchas veces por trabajo tengo que tapármelos y siempre llevo unos de repuesto por si los pierdo o demás. Un pequeño vaso o taza colapsable. Fijaros el tamaño que tiene y cómo queda. Lo podemos poner aquí para que lo veáis, fijaros. No ocupa nada y nos puede sacar de cualquier apuro. Mejor que beber, como dicen por ahí, a morro. Un pequeño palo de bambú, de estos que se utilizan para remover los cafés y demás. Porque muchas veces en las máquinas de café no hay. Esto es una de las herramientas que yo llevo en este kit. Es mi navaja Herber. Fijaros, no sé si conoceréis el modelo. También le haré un vídeo. Es una navaja muy poco agresiva. Como veis, prácticamente no tiene punta. Con filo mixto. Muy ligera de portar. Y la verdad es que me encanta. Y por eso la llevo en este kit. Ya os la enseñaré también en otro vídeo más detenidamente. Y en este ala, en la parte exterior de él, no hay nada. Ahora vamos a pasar a ver el bolsillo y lo que tenemos en su interior. Un dentífrico. Un pequeño kit de supervivencia. También tenéis vídeo de él en el canal. Una madejita de microcord. Un mechero o encendedor. Una barrita de estas de carne de la casa Cherky. Que en conjunción con los cacahuetes que os he enseñado antes, pues me sirven de tentempié. Un mini botiquín. Puesto que en ciudad podemos encontrar auxilio prácticamente en cualquier lugar. Un Cherky. De estos de carne seca. Que a mí me encanta también. Y oye, aquí lo llevo por lo que pueda suceder. Un elixir bucal. Para higiene bucal. Y esto que me encanta llevar es un kit de reparaciones de gafas. Indispensable para todas las personas que llevamos gafas. Y una llave multiservicio para, por ejemplo, contadores de agua, contadores de gas, ascensores, llaves de paso y demás. Que a su vez tiene un destornillador de estrella y plan. Una herramienta muy útil y que te puede sacar de más de un apuro. Mejor tenerla que no desear haberla tenido. Y ya este bolsillo está vacío. En la cremallera del mismo llevo un mosquetón. Un pequeño mosquetón de aluminio. Y un encendedor estanco de gasolina. Que funciona de maravilla. Junto con el mechero. Es el segundo método para hacer fuego que llevo en este kit. Y luego también un microconector de estos USB. Con una tarjeta de memoria donde llevo datos diversos de interés míos. Y ya en este lateral no habría nada. En la parte trasera del mismo llevamos un sistema MOLI. Y le he acoplado dos mosquetones Grimlock del mismo color. Más un poquito de paracor en el asa para hacerla más cómoda. Vamos a continuar con la otra parte del bolsillo. Que hay mucho material todavía que enseñar. En ella llevo un pequeño botecito estanco. Con unas pinzas, un clip y una aguja de coser. Ya os digo, son elementos que parecen que son una tontería llevarlo. Pero a mí me han servido en más de una ocasión. Este kit no es el mejor del mundo. Pero sí lleva elementos que a mí me han sido muy útiles. Una pequeña cinta métrica. De estas de las de costurero. Esto que es otra de las cosas que he añadido recientemente a mis kits. Ya sabéis que por el tema de la ecología y demás están quitando de casi todos los restaurantes, baras y demás las pajitas y los vasos de plástico. Pues bien, esto es una pajita de acero inoxidable. Que es reutilizable. Se puede meter en el lavavajillas. Y la verdad que la considero muy útil. Me he hecho unas cuantas y las llevo en todos mis kits. Un Sharpie de color negro o un rotulador permanente. Un mini destornillador de la casa Stanley. Ya lo conocéis, hay muchos vídeos de este destornillador. Muy útil también. Y en conjunción con las herramientas que lleva la Leiterman. Tengo cubierto casi todos los tipos de tornillos que se utilizan aquí en España. Esto, una chorradita, pero bueno, para mi trabajo también me viene muy bien. Un espejo extensible para mirar y nada. Muy ligero, muy útil de portar. Es tipo bolígrafo y ahí lo llevo. Un juego de cubiertos muy ligero. Sí que viene súper bien llevar siempre por lo que puedas necesitar. Una pequeña prybar de la casa Gerber, como veis. Con un sacaclavos, abrebotellas, destornillador de estrella. Muy útil, muy ligera y por lo que puedas ser, para complementar la herramienta, pues ahí va. Luego también llevo unas cuantas bridas. Y mi linterna Nitecore MH12GT. También tenéis vídeo de ella en el canal. Luego aquí llevo mi Gerber. Aquí lo veis, a juego con el pouch y con la mochila. Ya os lo enseñaré también en otro vídeo. Es un cuchillo muy ligero y me encanta, la verdad. Y como herramienta, pues ahí está. Y ya no había nada en los buques. Ya en el interior del segundo bolsillo que tiene, tengo esta libreta de la casa Limit Equipment, que a mí me encanta. Las Store Park. En el bucle encontramos un mosquetón de estos dobles de la casa Niteice, para lo que podamos necesitar sujetar. Un poncho de estos de emergencia. Y creo que en el interior del bolso ya no hay más. Como veis, una capacidad muy buena. Vamos a pasar a ver la parte de adelante, que es lo que nos falta. O el bolsillo de malla, donde llevo elementos varios de higiene también. Como son dos sobrecitos de crema solar. Un desinfectante de manos. Unas toallitas, en vez de un paquete de kleenex. Y otro elixir bucal. Y nada, este es todo el contenido que tenía en su interior el Pouch Maspedition Befti. Que voy a usar en mi día a día. Que espero que os haya gustado y os sea de utilidad para crear el vuestro. Espero vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes. ¿Qué quitaríais? ¿Qué pondríais? Si no estáis suscritos al canal, como siempre os digo, os invito a que lo hagáis. Activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos nuevos que subo al canal. Y nada, deseando que os haya gustado el vídeo. Me despido aquí en vuestro canal más rebelde de YouTube. MacDutNightAndReview. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!